¡Suscríbete al canal! Con tu suerte en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Bueno, buenos días a todos. Hemos convocado esta comparecencia, esta rueda de prensa, para informaros de que la UGT no estaba de acuerdo, iba a impugnar las bases que salieron recientemente en el 12 del viernes 19 de agosto, para la consolidación de 84 plazas. Los motivos de la impugnación, de la impugnación de las bases. Independientemente de que ahora entramos a desplazar un poquito las propias bases, que hay bastantes errores y bastantes temas que rectificaron las propias bases. El tema fundamental es que nosotros estamos aquí fundamentalmente en defensa del empleo público, en defensa de los trabajadores del ayuntamiento, en defensa del empleo de los trabajadores de Ajevicesa y en defensa de todas las empresas municipales. Yo pensamos que en un acto de, no lo sé, no creo que no lo hayan meditado muy bien, podría decir de irresponsabilidad. Ajevicesa es una empresa que se creó con el objeto de aparcamiento y lo que es asusta a todo el mundo. El camino que lleva es que en breve va a llegar a los 500 trabajadores. Entonces, esta situación pone en riesgo grave a más de 2.000 familias, que son las que componen ahora mismo la Ciudad Autónoma de Ceuta, su organismo autónomo y las empresas municipales. Es un tema que nos resulta totalmente incomprensible, puesto que hasta hace poco hablaban de crisis, no hay dinero, tal y cual, y se está sobredimensionando una empresa hasta unos extremos que yo creo que esto no son sostenibles. Y nosotros, desde luego, lo hemos estudiado, lo hemos mirado, porque esto no es un tema que denuncie la sección sindical de UGT en el ayuntamiento, no, no. Esto es un tema que lo hemos hablado tanto con la ejecutiva de nuestra Federación de Servicios Públicos como con la Unión. Y estamos todos totalmente de acuerdo en este tipo de actuación. No hay ninguna duda, entre todos los trabajadores. Estamos totalmente de acuerdo en que esto hay que paralizarlo, porque esto lo único que va a traer como consecuencia es, pues, dentro de X tiempo, suponemos que la próxima corporación se encontrará con un tema que nosotros pensamos que esto puede acabar en un ere. A mí ha habido trabajadores de angelicesas que me lo han comentado, me lo han dicho, pues, estamos preocupados. Porque, claro, lo primero que se habla, y a raíz de toda la crisis, es que tiene que haber una viabilidad en las empresas públicas. De hecho, se han cerrado empresas públicas por toda España. Aquí se ha conseguido, bueno, se ha conseguido, por ser un sitio especial, que aquí no se cierre nada y ni haya ningún tipo de ere, ni haya que despedir a nadie. Pero, claro, si llegamos al punto que estamos llegando en que esto se va a plantar en una plantilla totalmente insostenible, pues, así nos va a ir. Ha habido ahí, está en marcha otra consolidación de las mismas características para 35 trabajadores de angelicesas. Nosotros no hemos, aunque digamos que las bases son las mismas, las bases no son acordes, pero, bueno, no hemos hecho absolutamente nada porque, efectivamente, bueno, sabíamos que había 35 trabajadores que llevan tiempo y que iban a tener una estabilidad laboral. Y nosotros, bueno, pues, no hemos querido hacer absolutamente nada. Hemos pensado, bueno, que tal como se ha hecho en el ayuntamiento, que se han estabilizado. 300 y pico personas, bueno, por angelicesas, pues, efectivamente, también se han estado estabilizando. Pero ya esto último no tiene nada que ver con lo anterior. Si veis las bases, las podéis ver las bases, las bases habla precisamente de que esto está, esta convocatoria está hecha en base a la ley 20 barra 21 de estabilización. Y que nosotros sepamos, para cogerte la ley 20 barra 21, lo mínimo es que las plazas estuvieran creadas ya en enero de 2018, aproximadamente, creo. Bueno, todos sabemos que esas 84 plazas no estaban creadas ni en 10. Yo creo que son todas las últimas encomiendas de gestión. Luego, aparte, luego, aparte, se le está hurtando, se le está hurtando al ciudadano. Porque si verdaderamente hace falta estos puestos de trabajo, primero que se están ocupando sectores que son propios del ayuntamiento, vigilantes de colegios, etcétera, etcétera. Que pensamos que esto debe de ser empleo público del ayuntamiento. Y, por otro lado, pues esto lleva a… Yo, sinceramente, nosotros pensamos que esto va a nos llevar a un desastre. A un desastre en el cual nos podemos encontrar dentro de un año o dos, como comentaba antes, que alguien venga y tenga que hacer un ERE y los trabajadores de la Javicesa, pues se pueden encontrar en la calle. Porque yo no sé dónde se va a poner tantísimo dinero. Con respecto a las bases, ya os comentaba que, en fin, que las bases están basadas en la ley 20 barra 21, que es la que sacó el Gobierno para, efectivamente, darle una estabilidad al empleo público. Y vuelvo a repetir, se están consolidando, se van a consolidar 35 personas que llevan varios años en la Javicesa. Pues estupendo, pero esto ya no es estabilizar a nadie. Estas personas… Yo he preguntado, ¿estas 84 plazas están cubiertas o no están cubiertas? No sabemos nada. De luego, de llevar tres años… De eso, de luego, no me quita. Luego, aparte, aquí pensamos que se está jugando con la buena fe del ciudadano de Ceuta. A mí me ha comentado el compañero secretario general, Juan Carlos Pérez, que todos los días iban ciudadanos allí a la sede a quejarse. A quejarse porque resulta que, aunque se habla de turno libre, pues turno libre todo el mundo sabe lo que es turno libre. Se puede presentar cualquier ciudadano. Entonces, se ha sacado un requisito de que un concurso de mérito es eliminatorio. Un concurso de mérito eliminatorio, esto de luego, no existe. Esto es una cosa que nosotros entendemos totalmente ilegal. El concurso de mérito es posterior. Tú superas una oposición y luego el concurso de mérito te da más puntos o menos puntos. Pero que el concurso de mérito sea previo eliminatorio y, además, hemos visto a cargos de las hemiccesas salir a decir que el único objetivo que tiene esto es impedir que los ciudadanos se presenten. Entonces, no, 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 esto no le vemos ni pie ni cabeza ni ningún sentido. Es decir, por un lado, por un lado, se habla de que, bueno, van a crear 84 puestos de trabajo o 84 plazas, se habla por un lado, para turno libre y luego resulta de que la fase de concurso es eliminatoria. A eso le añadimos, vuelvo a decir, que el tema fundamental por el que nosotros vamos a… Pues, claro, aquí lo fácil, aquí lo fácil es decir, a ver, a todos para adentro. Pues, mire usted, le puedo decir al señor Vivas, presidente del Gobierno de la ciudad, que es bueno que contrata a todo el mundo, a todos los ciudadanos, que a todo el mundo le dé un empleo público. ¿Por qué no? Ya apuesto, pues, si vamos aumentando, que a todo el mundo le dé un empleo público. Entonces, nosotros, que hemos tenido mucho contacto y estamos en contacto con los responsables del ayuntamiento, las responsables del área de recursos humanos, pues, siempre nos están hablando y nosotros estamos de acuerdo en que en el ayuntamiento se tiene que velar por la igualdad, por el mérito, por la capacidad y las oposiciones se tienen que hacer en condiciones tal y cual. Si luego nos meten 84 personas, ¿cree que en el ayuntamiento tiene que haber legalidad y en otros lados no hace falta legalidad? Bueno, está, está. Ayer por la tarde ya nuestros servicios jurídicos ya presentados, porque el sistema es… Yo esto os lo voy a pasar ahora por correo electrónico, por si lo queréis, lo voy a pasar por correo electrónico. Es simplemente la papeleta de presentación de conflicto colectivo, porque el abogado nos dice que el sistema, al ser un personal laboral, el sistema es conflicto colectivo. No es la vía de lo contencioso. No es la vía de lo contencioso. Y, bueno, esperemos… Y vamos a esperar al acto de conciliación junto con las empresas. A mí ya me han comentado, bueno, que los directivos de Agivicesa en la conciliación van a argumentar que la OJT firmó las bases. Y sí, es cierto que firmamos las bases, las bases de las anteriores, de las 35. Yo he hablado con los compañeros… Fueron los compañeros de Agivicesa los que me llamaron a mí para decirme que estaban asustados con esto. Estaban asustados. Porque, claro, luego también quieren meter en Agivicesa la empresa de autobuses, que, desde luego, no es nuestra idea. Yo creo que nosotros, efectivamente, estamos a favor del sector público, estamos a favor de que el transporte público sea público, pero que sea una empresa propia, no que Agivicesa siga creciendo. Pues, ya digo, hay gente en Agivicesa que lleva muchos años y el final de esta empresa va a ser pegar un reventón. Aquí, sinceramente, sinceramente, aquí nos vemos de aquí a un año, pues nos vemos a los trabajadores de Agivicesa, lo vemos en UNERES, y a los trabajadores del ayuntamiento y de demás ciudadanos municipales, nos vemos ahí en la puerta pidiendo que nos paguen las nóminas. Yo, desde luego, yo entiendo que cuando llegan las elecciones, pues se aproximan las elecciones, pero, bueno, yo creo que esto hay que tener un poquito de sentido común. Yo creo que esto se sale ya de cualquier tipo de sentido común. Y, desde luego, yo, como presidente de la Junta de Personal, que es, digamos, el responsable del comité de empresa de los funcionarios, que tiene que velar por los sueldos de sus compañeros, estoy aquí y esto no lo puedo permitir. Pero vuelvo a insistir que ya no es solo por el tema del ayuntamiento, de mis compañeros del ayuntamiento y por el tema de que se ponen en peligro nuestros nóminas, es que se ponen en peligro a Agivicesa y se ponen en peligro todas las empresas municipales, todo el trabajo de empresas municipales, lo están poniendo en peligro. Estamos en una crisis, estamos buscando la estabilidad sin acera. Se sacan… En fin, nosotros cuando negociamos… Hay una cuestión, además, que es el tema de la reforma laboral. Porque, claro, otra cosa que yo he visto es que cuando hablan de la reforma laboral desde el Partido Popular se habla de lo mala que es la reforma laboral, que no les permite crear empleo basura en las administraciones públicas. Y nosotros creemos que justamente es lo contrario, que afortunadamente, gracias a la reforma laboral, este año hemos tenido una oferta pública en condiciones. Podría haber sido bastante más amplia. Si no llegamos a los 84 con oferta, pero hemos tenido una oferta pública. Y, sobre todo, vuelvo a insistir, si verdaderamente hay necesidades de cubrir puestos de trabajo, independientemente de la estabilidad presupuestaria, hay que respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Esto nos parece impepirable. Y si tú quieres decir… Y si ya a partir de ahora estoy a vuestra disposición para que, por si queréis preguntar lo que sea, que estoy para contestaros. Yo entiendo que el motivo de la impugnación, entonces, es el asunto del concurso, no como requisito, 20 puntos… Bueno, no, vamos a ver. Vamos a ver. El fondo de la cuestión yo lo he dicho muy claro. Vamos a ver si el motivo de la impugnación… Bueno, de momento, como no es una impugnación, de momento ya lo pasaré a un conflicto colectivo y tiene que haber una conciliación. Pues la conciliación, bueno, con el tema de las bases hay montones de cosas. Te puedo decir, Gonzalo, que habla de la ley 20 barra 21. La ley barra 21 te dice muy claramente, lo puedes ver, que tienen que ser plazas que a 1 de enero, a 31 de diciembre de 2020, tienen que llevar tres años existiendo, cosa que en este caso no se da para nada. Se piden unas titulaciones, se pone una fase de concurso, se pone una fase de concurso eliminatoria, eso es un disparate, eso es una cosa totalmente ilegal. El concurso no puede ser eliminatorio. El concurso eliminatorio es la fase de oposición y el concurso se te añade a los puntos. Y ahí vamos, hay bastante más motivos. Pero no entiendo si es un disparate, pero al mismo tiempo lo habéis aceptado para los 35, entonces, ¿cómo es posible? Vamos a ver. Vuelvo a insistir. Las bases, desde luego, vuelvo a decir, las bases están mal. Nosotros, que ya te digo, en las anteriores, pues ni siquiera le habíamos prestado atención, y esto le hemos prestado atención a raíz de que ha surgido el tema este de los 84. Yo, desde luego, si hubieran estado las negociaciones, las bases de los 35 hubieran cambiado, está por supuesto. Ya digamos que no estamos en plazo de impugnarlas. Y vuelvo a decir, Gonzalo, que bueno, que si se trata de 35 personas que llevan años trabajando, en fin, todo esto es muy discutible, ya lo sabemos, que todo esto es muy discutible. Pero bueno, en fin, en el ayuntamiento han entrado 340 personas, unas de una forma, otras de otra, pero en fin, no hemos tenido que aceptarlo. Que todo eso ha impedido que durante años y años el ciudadano se haya podido presentar a plazas en el ayuntamiento, porque este año es el primero que están empezando a salir. Y sí, efectivamente, tiene razón. Tiene razón. Pero ya te digo que, bueno, pero el fondo fundamental que nosotros perseguimos es que esto hay que cortarlo. Esto hay que cortarlo. Porque con las 35 plazas anteriores cumplían todas las condiciones para ser validas. Sí, sí. Vamos, cumplían las bases. Vamos, las bases son iguales que estas. La diferencia está en que esas 35 anteriores, que creo que están en marcha, son personas que efectivamente llevan ya años en Ajevicesa y van a consolidar. Pero si las bases son exactamente iguales, entiendo que también se juntaron los médicos. Claro, efectivamente. No, no, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre las personas? Pues la diferencia es muy clara. Aparte de… Sí, no, no. La única diferencia que hay es… La única diferencia que hay es que, efectivamente, había 35 personas para consolidar y aquí no hay 84 para consolidar. No hay 84 personas que lleven 3 ni 4 años. ¿Las 35 personas están en la atención de siempre desde 2020? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero las plazas sí. Las plazas sí. Porque en este caso… En el caso… En el caso… En el caso de 21 barra 21, ¿eh? Bueno, en vez de 21, perdón. Sí. ¿Es para personas que estuvieran como… No, personas no. Si yo he dicho personas, rectifico. Son plazas. La diferencia… Vamos a ver. La diferencia con respecto… Mira, la diferencia con respecto a los de 2017, a la conciliación y estabilización que planteó el Partido Popular, es que el Partido Popular en esa ley era para… Se refería a personas. A personas que hubieran estado ocupando esa plaza durante X tiempo. Mientras que la ley de estabilización nueva que sacó el Gobierno se refiere a plazas. Es decir, para que lo entendáis, os pongo un ejemplo. Imaginaos que en el 18 lo estuvo ocupando una persona. En el 19 lo estuvo ocupando otra. Y en el 20 lo estuvo ocupando otra. Esa plaza hay que estabilizarla y esas tres personas se tienen que presentar y tienen que competir por esa plaza. Entiendo que por eso se plantea como turno libre en la base. Claro, bueno. Se plantea como turno libre. Se plantea… La base de la plantea como turno libre, claro. Pero esto de libre, la verdad es que… Sí, pero lo que yo quería saber es una cosa más. Decir que la fase de concurso en estas 84 plazas está por delante de la fase de oposición como tal. Algo que, decís que es ilegal. ¿Por qué no puede ser eliminatorio? Primero tendrá que examinarse y luego ver si… Entendemos que… ¿En la base de la 35 ocurre exactamente lo mismo? Con lo cual debería ser también ilegal esa fase. Claro, efectivamente. ¿Y sobre esa la ley no son ninguna… No vamos a poner… Vamos a ponerlo justamente en estas 84. Porque, vamos a ver, nosotros… Vamos, es que yo de esta manera lo que no entiendo, sinceramente, lo que no entiendo es estas cosas como se pueden… Como se pueden aprobar en el Consejo de Administración de las Ebicesas. Vuelvo a decir, sinceramente, nosotros en las 35 no nos surgió ninguna alarma ni lo mismo. Nos surgió la alarma con las 84. Probablemente… Probablemente, si en ese momento hubiéramos nosotros, estoy informado, a los compañeros de la Ebicesas le hubiéramos dicho… Mira, esto hay que modificarlo. Maltenemos la base, pero esto hay que modificarlo. Bueno, no nos enteramos. La alarma nos ha surgido ahora. O sea, es que tú decís que las 35 plazas ya son un hecho mismo. Bueno, no, no. De hecho, porque de hecho todavía no se han realizado los exámenes. Yo no sé si la impugnación de la base puede influir o no pueden influir las anteriores. No lo sé. Tendremos que verlo. Lo lógico sería incumplar las dos bases, ¿no? Los dos procedimientos. Porque si no, al final va a haber un agravio comparativo contra uno y no contra otro. No, a ver. No hay… Nosotros no entendemos que sea un agravio comparativo cuando… Vamos a ver. Si es ilegal, es ilegal. Pero para otro, para otro. Vamos a ver. En uno, el real decreto que hace referencia, en uno sí tiene aplicación, que son los que tienen que consolidar, y el otro no. Tú no te puedes acoger un real decreto que tú… Esa plaza no se ajusta a ese real decreto. Estamos por ahí. Y, de momento, esa base nace con ese real decreto de referencia que no tiene su razón de ser en esta plaza. Hay… Y nosotros sí… Me entiendo. Y, con permiso de la compañera, que estaba en… Sí. Eh… Solo una, para una que para otra. El problema no es de 84, sino de 119. Vamos a ver. No. No. Vuelvo a decir. En el tema del concurso, el tema del concurso, el que nosotros, nosotros, entendemos que son ilegales. Entendemos que no se puede hacer el concurso. A lo mejor luego un tribunal dice lo contrario. Ese es un hecho, digamos, es un hecho que puede estar sometido a debate. Lo que no está sometido a debate es la Ley 20 barra 21, que es la diferencia fundamental. Es donde radica la diferencia fundamental en que, efectivamente, en las 35 esas plazas sí existían a 31 de diciembre de 2018 y las 84 no. Eso es un hecho objetivo e incontrovertible. Lo otro es una opinión nuestra. A lo mejor luego resulta que el tribunal dice, pues sí, por concurso, el concurso puede ser eliminatorio. Nosotros creemos que no. ¿El proceso de consolidación se paralizaría en el momento en que esto es interconectado? No lo sé, no creo. Esto al principio ya os comento que esto lo que se trata es de un acto de una demanda de conflicto colectivo. Es lo que se presenta. Va a haber una conciliación. Y la verdad que los pasos, los pasos siguientes tendría que verlo ya con los servicios jurídicos. Pero si no hay conciliación… Si no hay conciliación, nosotros seguiremos adelante. Por las vías jurídicas no… ¿El proceso se paralizaría o podemos encontrarnos con que hay 84? No, no, yo creo que… ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí. Pueden seguir. Pueden seguir. Vamos a ver. En el derecho español hay una cosa que es las medidas cautelares o cautelarísimas. Esas medidas son muy raras. Normalmente los juzgados, nosotros les vamos a pedir ni se conceden. Se conceden las medidas cautelares, se conceden en casos muy extremos. Entonces, no… Entonces, perdón. Entonces, esto sería de por parte de los responsables de Ajevicesa o del Gobierno de la ciudad, coge y paralizarlo y no seguir para adelante. Ellos siguen para adelante. ¿Esa plaza ahora mismo se está cubriendo? ¿Esas plazas ahora mismo se están cubriendo? Yo he preguntado, no lo sabe nadie. No sabemos. A mí me han dicho que son las últimas en comidas de gestión. Y sí, es que no sabemos a quién… Una pregunta. Cuando decís que si hubiesen estado informados, habríamos dicho que habría que cambiarlas. Perdón. Cuando te refieres a que si hubiesen estado informados, habrían dicho que habría que cambiarlas, ¿a quién te refieres que te habría informado? ¿La empresa? No, no. La empresa no nos tiene por qué informar porque estas bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad. Nosotros no las hemos visto. Pero vamos, que si lo hubiéramos visto y lo hubiéramos detectado esto, sí hubiéramos informado tanto a la empresa como a los miembros del comité de que nosotros entendíamos que eso no puede ser. Vuelvo a decir, es una opinión. Mientras un juzgado no lo diga, lo de las bases es una opinión. Una opinión que nosotros entendemos que el concurso no puede ser eliminatorio. Es una opinión que nos ha cambiado. Mientras un juzgado no diga que efectivamente el concurso no puede ser eliminatorio, es una opinión. No hay una sentencia sobre el tema. Tendrá que pronunciarse algún juzgado. En la administración pública está muy claro, lo dice la ley. El concurso de mérito no puede ser eliminatorio. En la ley de la función pública. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de una empresa pública. Ese es el matiz. Es una empresa. Si fuera, por ejemplo, un organismo autónomo, no habría ninguna duda también. Fuera de lojas, no habría ninguna duda. En el tema de una empresa pública, nosotros pensamos que el mismo derecho hay que aplicárselo a las empresas públicas. Pensamos. Por eso digo que es una opinión que creemos que sí. Sí, pero bueno, la jurisprudencia en alguna ocasión ya ha definido que esas empresas públicas forman parte de los anigramas. Sí, forman parte de los anigramas. Sí, pero no está ahora mismo totalmente definido. Habrá que definirlo ahora, habrá que verlo. Y, efectivamente, nosotros pensamos que esto lo van a echar para atrás. Porque, al fin y al cabo, perdonad, porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, de lo único que se trata, creo yo, el requisito, y ya lo han dicho ellos, es para echar gente para atrás, para que no se presente. ¿Y lo han dicho ellos? Para nada. Luego, las bolsas. En fin. En fin, una gestión peor imposible. Y, sobre todo, eso, pues, que, en fin, tomándole el pelo al ciudadano. Salen y sacan empresas. 84 plazas libres. Y la gente pregunta, claro. Y cuando empieza a mirar y dice, coño, perdón, tengo que tener 20 puntos. Tengo que tener 20 puntos. ¿Vosotros como sindicato vais a promover con nuestro sindicato una uniformidad a la hora de la adopción de bases para que no vayan a tener un problema en futuro? No, no, no. ¿Cada sociedad municipal no podrá sacar sus propias bases en función de sus propios intereses? Entonces, esto es un tema aparte. Nosotros ya le hemos planteado a FESI y le vamos a plantear a comisiones, esto es un tema distinto, hacer una base genérica para la ciudad. Para las empresas no. Las empresas no lo podemos hacer porque las empresas tienen sus propios comités de empresas, sus propios representantes y tienen que ser ellos los que esto lo determinen. No podemos intervenir en eso porque tiene su delegado legítimo. No podemos negociarlo. Pero el comité del Consejo de Administración de las empresas, la cita militar, ¿qué es el mismo? El Consejo de Administración, a mí es que, vamos, es que a mí se me pone, con perdón, se me ponen los pelos de punta a pensar que el Consejo de Administración va aprobando estas cosas. Porque luego, porque, mira, perdóname un segundito, porque es que, vamos a ver, ya aquí entran otras cuestiones, aquí entran otras cuestiones. Por ejemplo, depende de quién sea el secretario de la empresa en cuestión. Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Angevicesa, está de secretaria la señora Pastilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto lo ha dado al visto bueno, la señora Pastilla. Pues desde luego, en fin, sin comentario. Ahora, sin embargo, por ejemplo, Obimasa es otra empresa. Un convenio, digamos, peor que el de Angevicesa. Y resulta que el señor que está allí de secretario dice que eso no lo aprueba. Y le dicen, mire usted, que en Angevicesa han aprobado otras cosas peores. A mí, a mí que me cuenten. Entonces, ¿qué depende de quién manden a la empresa? Bueno, pues que, a ver, entonces, ¿qué pasa si en Angevicesa se hubiera cambiado con Obimasa y el que va a Obimasa se hubiera ido a Obimasa? ¿Qué hubiera pasado? En fin, pues estas son las cosas que ocurren en esta ciudad que, como ya sabéis todos, llevo mucho tiempo diciendo que, en fin, que aquí la legalidad, pues, pues falta. Falta la persona que vea por la legalidad. Seguimos veintitantos años sin secretario, sin interventor, en fin. Y pasan las cosas que pasan. Que esto, esto, esto coge, pasa por manos de personas que deberían mirar por la legalidad y no, y no, y no lo ven. Y no lo ven. Pero bueno, esta es otra, otra historia. Vuelvo a decir que, en resumidas cuentas, nosotros, nuestro objetivo fundamental, vuelvo a repetir, es que dentro de poco tiempo no nos veamos, no nos veamos dos mil familias afectadas por un tema de este calibre. Porque esto, esto que estoy aquí diciendo, y lo podéis comprobar, ya ha pasado. Ha pasado ya, en otros ayuntamientos, podéis comprobarlo. Quiero recordar en el de Parla. Creo recordar en el de Parla, en fin, comprobarlo, hablo de memoria. Pero quiero recordar y mirar el caso de Parla, que además hay un ayuntamiento socialista, ¿eh? Y creo, quiero recordar, que se le fue la olla con las empresas municipales y aquello acabó como Rosario de la Aurora, echando gente a tutiplén. Quiero recordar, pero ya digo, en este caso habla de memoria, porque vosotros lo podéis, podéis mirar y comprobarlo si es cierto. Y esto ha pasado en muchos lados, han cerrado montones de empresas. Es que lo que no es normal es que en Melilla haya tres empresas municipales y aquí haya, ¿cuántas hay? ¿10, 12? No sé cuántas empresas municipales hay. ¿Cuántas empresas municipales hay? Eso no es normal. ¿Cuántas empresas municipales? En fin, es otra cuestión. Es que, y como se sigue aumentando, se sigue aumentando, pues, pues, esto, aquí todo el mundo cree que, en fin, que esto es un sitio especial, que aquí va a venir no sé qué, que aquí va a venir no sé cuánto. Y, bueno, a ver ahora si hay un cambio de ciclo en el Gobierno de la Nación, a ver si va a haber tanto apoyo. ¿O no van a venir otra vez, como vinieron en el 2012, a pegando martillazos? Que, además, lo veo normal. Lo veo normal. Sobre las 84, ¿cómo saben que esas 84, de auxiliares de control, que son de las últimas encomiendas y no de anteriores? No están ligadas a una encomienda, ¿no? Son a la, creo que, vamos, entiendo, es que, es que, sinceramente, Gonzalo, te digo que me intento informar y entre trabajadores y tal, y nadie sabe exactamente, en estas 84, cuáles son de los González. Entendemos que son las últimas encomiendas de gestión, que, por cierto, pues, se van ocupando colegios, van ocupando colegios, van ocupando oficinas. Luego están las discusiones, que sí, la seguridad privada, que también, vamos a ver. Vamos a ver. Es que, sí, perdona. No, sobre el fondo, o sea, dicen que hay muchas empresas municipales, pero al mismo tiempo piden que se cree otra para los autobuses. Y luego, sobre el gasto público, acaban de proponer la creación de ese premio de fidelidad. No sé si eso nos pone en riesgo también la Administración. Pues no lo ponen en riesgo, pero, por una razón muy sencilla, Gonzalo. Porque el premio, no, acaban de crear el premio, no, eso existió siempre. El dinero está ya, el dinero está presupuestado. El dinero está presupuestado. Hay 750.000 euros presupuestados en los presupuestos de 2022 para el premio. Para el premio que se dan todas las empresas, menos en el… bueno, en las empresas me refiero, en las empresas públicas. Pero, vamos, 84, 84… o sea, una empresa de cerca de 500 personas. Que no lo sé esto. ¿Cuál es el límite? La próxima encomienda de gestión, ¿cuál va a ser? ¿Van a hacer una encomienda de gestión de auxilares administrativos? ¿Van a hacer una encomienda de gestión de…? ¿Qué pasa, al final? Al final, vamos, al final no lo sé. No lo sé, ya pretenden crear un monstruo, o están creando un monstruo, o han creado un monstruo, que se lo va a comer todo. Pero, al final, no se lo va a comer todo, nos va a comer a todos. Porque esto, luego las consecuencias de todo esto, las vamos a pagar todos los ciudadanos de Ceuta. Continuando con la pregunta, mi compañero, sobre el tema de la empresa autobusión. ¿Por qué habláis de no crear más sociedades municipales? ¿Hace algo si apostáis por crear una empresa municipal para los trabajadores? No, no, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no he dicho de crear más… o sea, vamos a ver. No se trata… lo que digo es que hay muchas empresas municipales que realmente se podrían estar reducidas en su objetivo. No entendemos por qué. Bueno, aquí puedo decir que este ayuntamiento es propietario de un hotel, es propietario del parque, tal y cual, y tiene empresas que lo podrían haber integrado en Ajevicesa, por ejemplo. ¿Por qué no lo hay en Ajevicesa? Y nosotros lo que entendemos es que el… nosotros lo que entendemos en el tema no ya no es crear ni no crear, sino que los autobuses es un servicio público. Es un servicio público en todos los lados, en todos los lados. Es un servicio público y nosotros lo que decimos es que no hay que integrar en Ajevicesa. Si hay que crear una empresa municipal, pues habrá que crearla, pero crearla con un objeto. Crearla con un objeto. No crear por crear. Porque luego hay empresas ya, procesa, no sabemos ya ni para qué valen. En Bicesa, en fin, porque le están quitando los objetos. Aquí lo único que… en fin, no se promueve vivienda, en fin. Y lo único que vemos aquí es que lo que se trata es de… sinceramente, que ya las elecciones y… y en fin, hay que buscar, hay que buscar votos. ¿Entonces abogáis por eliminar empresas municipales y crearlas que sean realmente…? Bueno, nosotros no. Nosotros no. Eso fue el gobierno de Rajoy. No, no. Nosotros estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo, efectivamente, claro, que las empresas municipales que sean viables. Empresas municipales que sean viables. Y no, no, porque luego aquí muchas veces se interpreta que nosotros lo que queremos es que a los compañeros de las empresas municipales los echen a la calle. No queremos que despidan a nadie. Por eso estamos aquí. Ya que está el empleo, pero luego sí, esto hay que racionalizarlo. Y si se puede racionalizar, disminuir las empresas, hacer un convenio único, porque es lo que tiene que haber en el sector público. Pensamos que se ha intentado y no se puede hacer un convenio único, porque resulta que hay grandes diferencias entre unas empresas y otras. Y, entonces, eso sí hay que racionalizarlo. Yo creo que tenemos de acuerdo todos en que las empresas municipales es un sector que hay que racionalizar. Y no estoy diciendo que haya que despedir a nadie, no, no. Hay que despedir a nadie, pero sí hay que… Pero, bueno, ya tenemos, tenemos, no sé cuántas en el sector público, cuántos pueda haber ya, 600, 700, 800. Vamos a racionalizarlo, vamos a pagar y también a dejar algo a la iniciativa privada.